Pies en el suelo, sí, voy a aceptar que soy Un perro, un perro mujeriego Que conoció el amor y lo quería a su lado hasta viejo Sí, sé que por dónde voy Tengo fama de aventurero Eso sí, con la mente en la nube Y los pies en el suelo Con los pies en el suelo La mente en la nube En la nube